Buenas tardes, bienvenidos al último programa antes de las vacaciones de todos los libros un libro, además es hoy precisamente cuando concluyen las clases, tanto en la universidad, creemos que en los colegios de Castilla y León también es así, así que bueno pues con muchísima atención y para que nos dé también para todo este tiempo que no vamos a poder escuchar a Alberto Sansegundo, estamos muy atentos ya a lo que nos tenga que contar en el día de hoy, en la propuesta literaria que nos haga para este miércoles. Muy buenas tardes Alberto, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien, muy bien, muy contento porque empiezan las vacaciones, que nos ponen alegres a todo el mundo las vacaciones, ¿no? Sobre todo los alumnos que se libran de mí, pero se libran de mí y vale para los oyentes, se libran de mí porque lógicamente la semana que viene no vamos a tener, vamos a tener programa, retomamos el día 20, parece que es 20 de abril, pero no se libran. 20 de abril, la famosa canción de los celtas cortes, por cierto. Eso es, sí, sí. Pero no se libran, digo, porque voy a dejar recomendaciones recientes como para que piensen, aunque sea mal, piensen en nosotros durante estas vacaciones. Porque sí traigo una serie de propuestas hoy, es múltiple también mi oferta, como tantas otras veces, una serie de propuestas para que llenen con lectura. Y no solo estos 10 días que tenemos, que se nos presentan, 10-12 días que se nos presentan de holganza, vacacional. O sea que tenemos cine, tenemos cine, aparte de literatura. Tenemos cine, tenemos exposiciones, tenemos también un par de libros. Y bueno, voy a empezar, voy a empezar con la exposición porque es la excusa desencadenante de hoy, de las recomendaciones de hoy. Es una exposición magnífica. Estará en Madrid, como todos. Está en Madrid, desde el pasado 20 de noviembre y hasta el 17 de abril. De manera que si alguien que nos escuche se siente interesado, todavía está a tiempo. Es una exposición en la Fundación Telefónica. La Telefónica tiene una política, la Fundación. Está en Madrid, en La Gran Vía, en Fuencarral, que, bueno, ese edificio que hace esquina. A la exposición se entra a través de la calle Fuencarral. Tiene una política de exposiciones muy interesante, porque siempre relacionadas con cuestiones tecnológicas, con el mundo de la ciencia, pues presenta muestras muy atractivas. Yo he visto ahí algo sobre Hipcote, algo sobre la magia, con esta idea también de los descubrimientos científicos decimonónicos, el comienzo de, diríamos, de la fotografía, estas cosas, aquellas fotografías en donde aparecían veladas, ciertos, como fantasmas, que tiene relación también con ese mundo de lo ultraterreno. Entonces, había una exposición relacionada con la magia. He visto exposiciones, bueno, muy variadas, sobre Tesla, sobre... Yo creo que la primera emisión de radio en Madrid, precisamente, tenía mucho que ver también con Telefónica, y no sé si en ese edificio es precisamente donde se hizo la primera emisión de radio en Madrid, Alberto. Pues probablemente, probablemente. Sí, yo creo que hubo una exposición, ya que... Yo lo recuerdo ahora, pero sí. No lo recuerdas, no porque no viviera Alberto en aquel momento, es que te aseguro que no vivía, sino porque no lo habrá visto. Que tiene años, pero no tanto. No ves demasiadas cosas, por seguro. En una exposición que hubo aquí, precisamente en la hospedería de Fonseca, que es donde suelen ser las exposiciones, sí que se hablaba de ese asunto, y era una exposición, yo creo que además venía de la Fundación Telefónica. Así que voy a ver si a lo largo de esta conversación me sigo acordando, y lo contaré, y si no, lo dejamos para otro programa. Esta es muy interesante, en cualquier caso, insisto, le quedan pocos días, pero merece la pena, hay que acercarse a Madrid a verla. Se llama La gran imaginación, historias del futuro. Es un viaje, a través de 250 años de ficciones, sobre el futuro, sobre el mañana. Entonces tenemos desde los orígenes de la novela utópica en la edad moderna, la explosión futurista del siglo XIX, la ciencia ficción del siglo XX, y ese va a ser el engarce con las propuestas de hoy, como comentaré. Y está todo, hay un recorrido cronológico, pero también temático, sobre los grandes iconos de la literatura, del cine, de la arquitectura, en la doble vertiente de sueños, sueños fantasiosos, que dibujan el futuro, pero también pesadillas, es decir, la amenaza, los miedos, el terror, por ejemplo, la rebelión de las máquinas frente al ser humano, las invasiones extraterrestres, etc. Para quien no pueda ver, no pueda acercarse a Madrid, a la exposición, yo lo recomiendo, es un sucedáneo perfecto, pero bueno, es interesante. En la página web de la Fundación hay una guía práctica que se puede descargar, bueno, que contiene un resumen con algún artículo interesante, es una guía que debe tener unas 50 o 60 páginas, por lo tanto, es consistente, no se limita simplemente a dar noticia de la circunstancia que se nos muestra en la exposición, sino que hay realmente análisis, están todas las cartelas de la exposición y muchos textos de los que aparecen en el propio espacio de la Fundación Telefónica. Se organiza, y con esto cierro el análisis de la exposición, porque si no, no podemos hablar de los libros, se organiza fundamentalmente sobre cuatro escenarios, hay un autor, creo que se llamaba Dalton, me parece, no lo recuerdo, no, Deitor, que habla de cuatro posibles escenarios de nuestro Fundación. Aproximadamente se cifra en el año 2050, que son crecimiento, colapso, disciplina y transformación. El crecimiento es que las cosas sigan evolucionando como están evolucionando, colapso es que sigan evolucionando de tal manera que, como su nombre indica, todo salte por los aires, disciplina es, por el contrario, que las sociedades humanas renunciemos, renunciemos a este avance y nos disciplinemos, y por último, transformación, la posibilidad de aprovechar en beneficio propio los cambios que trae el futuro, pero aprovecharlos de manera inteligente y de un modo divergente, cambiando el modo de vivir actualmente a otros escenarios posibles. Con esos cuatro frentes hay un recorrido por todo, por el urbanismo, la vivienda, el transporte, la comunicación, la vida cotidiana, el papel de la mujer, en diferentes muestras, como digo, cine, cómic, muy interesante, muy atractivo, muy vistoso, muy tecnológico también, lleno de luces, de neones, etc. Una experiencia muy, muy atractiva. Le recomiendo al oyente que quiera acudir, que reserve al menos un par de horas de inmersión en la muestra, en la exposición, porque es muy, muy atractiva. Entonces, ese desencadenante, la visita a la exposición que yo ya hice hace semanas, despertó en mí la idea de presentar, por supuesto, la exposición, me apetecía invitar a quien no la conozca a asistir, y de paso conectarla con el mundo de los libros. Y es un mundo que, claro, yo no digo que desconozca, pero sí que he frecuentado poco, y en todos los libros un libro hemos frecuentado prácticamente nada, que es el mundo de la ciencia ficción. A mí nunca me interesó demasiado la ciencia ficción. A mí tampoco. A mí tampoco, Roberto. Pero bueno, dicen que a las chicas, normalmente, bueno, a las chicas, que a las mujeres parece que les interesa muy poco este género de la ciencia ficción. Es una conversación que he tenido alguna vez con mi hijo, que bueno, que parece que ni los cómics, ni la ciencia ficción, parece que a las chicas no les suelen interesar, no sé. Sí, bueno, ese es el debate que está también presente, que te sabes, en estos momentos, en esta actualidad, en estos últimos años, acerca de si la ausencia de vocaciones científicas en las mujeres, de si efectivamente existe alguna predisposición natural en la, diríamos, psicología femenina frente a la masculina, en el sentido de que nosotros estamos más orientados, diríamos, a lo racional, a lo práctico, a lo tecnológico, etcétera, mientras que vosotros estaríais más en un terreno más, diríamos, emocional, más sentimental, lo que hablamos otras veces de los cuidados, etcétera. Yo no estoy muy seguro de que eso sea así, en cualquier caso, si eso es así, si esa distinción es real, efectivamente hay muchísimas excepciones. Yo me considero personalmente una excepción, en tanto que el mundo de las emociones, de la sensibilidad, etcétera, es un mundo que me toca muy directamente, en ese sentido muy femenino, en mi caso. Pero bueno, en cualquier caso, sí que a mí no me ha interesado la ciencia ficción demasiado, no he leído. He leído, claro, las cosas que ha leído prácticamente todo el mundo. Es decir, pues estas distopías de 1984, del mundo feliz, hemos traído, no hace tantos meses, semanas, diría yo, esa magnífica novela de Hervé Letelier, La anomalía, que postula un universo también con aquel avión que aterrizaba dos veces, si recuerdas. Hemos hablado en temporadas atrás de Margaret Atwood y el cuento de la criada, que también tiene esas connotaciones. Pero la idea esta de un mundo de robots, de marcianos, de invasiones extraterrestres, de tecnologías muy sofisticadas, que puebla, sin duda, la literatura, con grandes hitos de la historia de la literatura y el cine, sin ninguna duda, también, con grandes nombres de la historia del cine que se han adentrado en ese terreno. A Stanley Kubrick, por ejemplo. Claro, eso es lo que iba a decir. Aprovecho para invitar a los oyentes a la exposición de Stanley Kubrick que hay en Madrid en estos días. En el Círculo de Bellas Artes hay una magnífica exposición sobre Stanley Kubrick en donde se repasa, no de una manera demasiado exhaustiva, pero sí se repasa con un cierto detalle, todas y cada una, se repasan todas y cada una de sus películas y hay algunas, claramente, teléfono rojo volvamos hacia Moscú, pero sobre todo, claro, 2001, una odisea del espacio, que tienen mucho que ver con el mundo de la ciencia ficción. A mí, como digo, no me interesa demasiado, no me ha interesado demasiado, no soy en absoluto especialista, pero sí que he tomado la percha, que se habla en periodismo, la percha de la exposición, para presentar un par de libros, un par de libros de ese género, de un autor norteamericano de origen chino, Ted Chiang, sus padres emigraron huyendo de la revolución comunista a Taiwán y desde ahí luego fueron a Estados Unidos, que pasa por ser, en este momento, descontados ya, Ray Bradbury, Isaac Asimov, bueno, no me viene a la cabeza el autor del libro en el que se basó Blade Runner, no recuerdo en este momento, probablemente lo recuerde dentro de un ratón, Oscar Arthur C. Clarke, los grandes autores del género, descontados esos grandes autores, pasa por ser Ted Chiang el máximo exponente de la literatura, de la ficción científica en nuestros días. Alguien que tiene su corta, pero densa carrera, ahora hablaremos de ella, todos los premios, reconocimiento unánime de la crítica y del libro y todos los premios sustanciales de este género. El Hugo, el Nebula, el Locus, el Sidewise, el BSFA británico, el Grand Prix del Imaginaire francés, el Cour La Suisse alemán, el Seiyun japonés, el John Campbell. Prácticamente todos los más importantes galardones del género, los tiene por su obra Ted Chiang. Por una obra que sorprendentemente solo consiste en dos libros. Dos libros de relatos que en total no llegan a la veintena. Escritos en más de dos décadas de trayectoria literaria. Chiang nació en el 67 y su primer libro, su primer cuento, luego los dos libros son la compilación de sus cuentos, pero los cuentos los fue presentando en revistas, en diferentes publicaciones. Su primer cuento es del año 90. Por lo tanto, estamos hablando desde 90 hasta 2022, tiene dos libros, unos 17 relatos en total. Y con todo eso se ha labrado una posición de privilegio en ese género. De manera que es muy interesante a priori, a mí el personaje me ha parecido muy interesante, y en cuanto he leído sus dos libros, que son los que traigo hoy, me ha parecido deslumbrante, magistral, a pesar de las dificultades que entraña su lectura en algunos casos, como ahora comentaré. Los dos libros son La Historia de su vida, perdón, La Historia de tu vida, que se presentó en su país originariamente en 2002. En España se publicó por primera vez en 2004, en la editorial Alamut, y desde entonces ha gozado de diferentes reediciones en esta misma edición. Yo la que tengo es la de tapadura de esta editorial. Y luego también el más reciente, que es de 2019, publicado en España en 2020, se llama Exhalación. No sé si de nuevo... Sí, se ve bien. En ambas ocasiones elige una parte del universo como portada. Sí, unas muestras. Esta es muy significativa, la de Exhalación. Exhalación la publicó, como digo, en 2020 la editorial Sexto Piso. La primera, la de La Historia de tu vida, esa recopilación, está traducida por el que es el responsable y el factotum de la editorial Alamut, que es Luis G. Prado. En cambio, Exhalación, sus cuentos los vierte al español Rubén Martín Giraldes. La exposición, los dos libros y una película. La película es La Historia de tu vida, el cuento La Historia de tu vida, que es el cuento que da nombre a la primera recopilación, dio pie a una película excepcional. Yo la vi en su momento, en 2016, y la he vuelto a ver ahora para actualizarla de cara al comentario que estoy ofreciendo, que es La Llegada, dirigida por Denis Villeneuve. Una obra, a mi juicio, magistral, con ocho nominaciones a los Oscars, entre las que no estaba la de Amy Adams, que hace una interpretación formidable. Solo ganó uno, un Oscar menor, el de mejor edición de sonido, que realmente es portentoso. Y también quiero hablar brevemente de esta película porque me parece genial. No sé si vamos a tener tiempo a todo. Sí, sí, seguro que da tiempo. Y si no hacemos un poco de tiempo de la película, desde luego hay que hablar, Roberto. La exposición la dejamos, la damos por zanjada. Invitación a que la gente se acerque, nuestros oyentes se acerquen a la Fundación Telefónica y disfruten de una exposición muy sugerente, muy estimulante, que se abre a muchas ideas, muchas vías, a muchas lecturas adicionales, a ver más películas, a escuchar música. Ya hablaremos también de la música al final, muy probablemente. Quiero hablar un poco de Ted Chan, presentar a Ted Chan. Es, como digo, relativamente joven, nació en el 67, licenciado en informática en la Universidad de Brown. Él ya nació en una ciudad de Nueva York, del estado de Nueva York. A pesar de, como dijo, sus padres son chinos, se dedicó durante mucho tiempo profesionalmente, no sé si sigue haciéndolo a la redacción de manuales de software. Empezó a escribir a los 11 años, dice él, en alguna entrevista, bajo el influjo de Asimov. Y a pesar de lo prematuro de su vocación literaria, es muy lento. Es muy lento porque realmente, insisto, solamente ha escrito 17 cuentos en toda su vida. Él dice, literalmente, dice, ojalá pudiera escribir más. Ojalá pudiera escribir con una mayor celeridad, pero me resulta imposible. Tardo meses, a veces años, en desarrollar una idea. Me asaltan ideas todo el tiempo, pero solo me quedo con las que me atormentan, las que vuelven una y otra vez. Entonces trato de encontrar la manera de convertirlas en un cuento. Fíjate, esta lentitud, que es evidente desde el punto de vista de su producción, lo es también si accedemos, y es muy fácil porque hay muchas, a algunas de sus entrevistas, hay muchas en YouTube, hay infinidad de entrevistas muy interesantes. Yo he escuchado unas cuantas con detenimiento. Y la verdad es que es muy premioso, muy lento al hablar, es muy pausado, contesta las preguntas tras un largo tiempo de reflexión, se demora, parece que está buscando. La impresión que uno tiene, y también leyéndolo, evidentemente, es la de alguien con una inteligencia portentosa. Y que la impresión, insisto, claro, uno no está en su cerebro y no lo conoce tanto, por mucho que haya visto entrevistas, como para poder saberlo con certeza. Que le debe abrumar tal cantidad de ideas, debe haber la pregunta que se le hace desde tantos ángulos diferentes, que encontrar la respuesta y el modo más preciso, más exacto, la formulación más adecuada para expresar lo que quiere expresar, le debe resultar... Complicado, complicado poder decidirse, muy analítico, muy analítico. Entonces, muy lento en ese sentido, muy premioso en la exposición, pero también, como digo, muy poco fecundo en su obra literaria. Tenemos, como digo, 17 narraciones, 8 en la historia de tu vida y 9 en exhalación, que desde un punto de vista general ya, a mi juicio, de absolutamente no iniciado, me permite una serie de reflexiones previas con carácter general, sin entrar en los cuentos. Una primera que es, para mí, la reflexión sobre los límites o la definición incluso de la ciencia ficción. Uno asocia, insisto, no siendo experto, uno asocia la ciencia ficción a ese universo distópico, poblado de robots que se rebelan frente a sus creadores, escenarios urbanos, Blade Runner, citábamos hace un rato, asfixiantes, por cierto, he dicho Arthur C. Clarke, Blade Runner es Philip K. Dick, el autor del Sueñan las ovejas con androides eléctricos o algo así, o Sueñan con androides las ovejas eléctricas. No recuerdo exactamente ahora el título, pero es otro autor. Y esa idea de los robots que son rebeldes frente a los creadores y, sobre todo, los escenarios futuristas, asfixiantes, las máquinas sofisticadas, los alienígenas torvos que nos visitan, en un clima siempre apocalíptico, todo eso a mí no me llama demasiado la atención. Y uno podría pensar, desde fuera, que eso es la ciencia ficción. Sin embargo, el enfoque de Chiang no es este. En ese enfoque consabido, el mundo que viene es un mundo siempre, como digo, apocalíptico, una visión inquietante, catastrofista, con un aviso permanente, una especie de amenaza. Oigan, seres humanos, si ustedes siguen evolucionando de esta manera, el futuro que les espera va a ser el mal absoluto, la destrucción, etc. Chiang no es esto. No tiene un enfoque, a mi juicio, distópico. Su enfoque es sobre todo más filosófico, más humanística. Hay ciencia, por supuesto. Él dice que no se considera un filósofo, dice, no me consideraría filósofo, pero es cierto, dice, que escribo sobre cuestiones filosóficas. Hay tecnología, por supuesto, hay mucha ciencia, sobre todo mucha ciencia, y esto es una de las ventajas y uno de los inconvenientes fundamentales para un lector convencional como lo soy yo. Pero hay un enfoque, hay un planteamiento, yo diría, más intelectual, más filosófico. Lo que hace es llevar al extremo algunos de los elementos de la ciencia más avanzada, conocida hoy día, para, a partir de esas derivaciones, incluso de esas paradojas, reflexionar sobre el sentido de la vida, sobre la humanidad, los misterios que encierra, el origen y el futuro, la identidad, la memoria, los recuerdos, el lenguaje, el tiempo, la belleza y la atracción física, la comunicación entre especies, la existencia de vida inteligente más allá de nuestro mundo, sobre la religión, sobre Dios, sobre las infinitas posibilidades del cerebro, sobre el libre albedrío y el determinismo, y por lo tanto, bueno, una serie de, a mi juicio, apasionantes cuestiones filosóficas y existenciales que entroncan, también a mi juicio, de una manera muy clara, la obra de Chancó, la obra de Borges, otro metafísico diríamos, ¿no? Solo que en este caso, el núcleo del que emanan las narraciones es el núcleo de la ciencia. Entonces, siempre hay además, frente a esta cosa apocalíptica de las distopías, siempre hay un mensaje optimista, un mensaje, diríamos, muy benéfico, ¿no? Él, diríamos, que pretende modificar el modo en el que, bueno, la limitada perspectiva con la que miramos la realidad los humanos. Hay otras formas de vivir, no somos el centro del universo, el cambio es la base de nuestra existencia y, por lo tanto, es inútil que nos encerremos en apriorismos, en ideas, en visiones, en juicios estáticos, limitados, incluso reduccionistas, fanáticos, ¿no? Es un mensaje siempre de aleccionar, diríamos, al lector desde un punto de vista amable, podríamos decirlo. Entonces, bueno, hay muchos elementos de interés sin entrar, luego haré, si se puede, alguna pequeña mención a los argumentos de los cuentos, pero hay un doble motivo de interés en sus narraciones. Primero, la elección de temas científicos muy complejos, de una extraordinaria complejidad, inaccesibles, en muchos casos, para a partir de ellos desarrollar, diríamos, algunos enigmas de la humanidad, de manera que los cuentos están llenos de referencias a, y esto va a resultar disuasorio, luego intentaré eliminar ese enfoque, ¿no? Asuntos del ámbito de la biología molecular, de la termodinámica, la física, la geometría, el cálculo, otras áreas de las matemáticas, la ingeniería, la astronomía, también la lingüística, la psicología, las ciencias de la computación, la inteligencia artificial, la neurología, y en un terreno más filosófico, la ética, la metafísica, desde una perspectiva, como ves, consistente, científica, pero a la vez, a partir de ahí, contarnos historias que podríamos identificar con una relativa cotidianidad. Una cotidianidad que no suena, pero que se ve transformada, y voy a emplear por primera vez esta palabra, que es constante mientras se lee el libro, transformadas hasta el vértigo, porque la sensación es de abismo, es de que te falla el terreno en el que pisas, hasta el vértigo, bueno, esas premisas científicas modificadas para hablar de esos grandes temas de reflexión, que tienen un valor universal, y ahí está el éxito de sus libros, porque no es un éxito lo suficientemente multitudinario como para que no se circunscriba al de los fans de la literatura de ciencia ficción. Ha sobrepasado, ha trascendido los límites de ese género. Yo mismo he leído estos libros, que no soy un especialista, ni siquiera un interesado en ese género, y yo creo que la razón de esa muy buena recepción en cualquier lector es precisamente que, primero, la narración es apasionante a pesar de la dificultad, como ahora veremos, pero sobre todo los temas que nos tocan, nos hacen reflexionar, se abren a infinidad de, bueno, a pasarse horas reflexionando, pensando acerca de, bueno, por dónde van los tiros, cómo puede ser el futuro, cómo es nuestra vida, quiénes somos, la canción de siniestro, tal, a dónde venimos y a dónde vamos. A dónde vamos. Las grandes preguntas de la humanidad. Claro, claro. Las grandes preguntas de la humanidad, formuladas de una manera muy apasionante, con unas narraciones que interesan, que entusiasman, que emocionan. Fíjate que el terreno de la ciencia, el terreno que acabo de hablar, de estas disciplinas, podría parecer frío, podría parecer demasiado, como utilizo a veces esto casi como insultante, el adjetivo académico, demasiado alejado de la vida, de la vida que palpita, y sin embargo son todo lo contrario, emocionan, emocionan realmente, conmueven, en muchos casos, pero provocan esa reacción contradictoria, como digo, un entusiasmo, un entusiasmo arrebatado, una atracción irresistible, de convertirte en un fan, de querer leer todo lo que ha escrito este señor. Qué pena que haya escrito tan poco, ¿no? Nueve cuentos y ocho cuentos, ¿no? Claro, pero se entiende, porque son gemas trabajadas, muy pulidas, debe ser muy complicado, como, me imagino, esos temas tan difíciles, tan, he dicho antes, inaccesibles, desde el punto de vista de un profano, esos temas científicos, convertirlos en algo que se siga y que además, como digo, conmueva, emocione y se imbrique en una historia que podemos seguir con una cierta, diríamos, naturalidad. Pero es verdad, vértigo he dicho, que en la lectura hay desasosiego, hay una cierta inquietud, porque uno observa la inteligencia excepcional del autor, observa la dificultad de los temas, las propuestas son, en muchos casos, inalcanzables, en algunos casos incluso ininteligibles o de muy difícil intelección. Fíjate que en cada uno de los dos libros hay al final una sección en donde Ted Chan repasa cada uno de los cuentos y nos hace una pequeña explicación del desencadenante, como surgieron, incluso de las hipótesis científicas que la historia ilustra. Y pese a ello, hay ocasiones en donde esta sensación de vértigo, de abismo, de que estás al borde de un precipicio, dices, pero si esto no lo puedo entender, no sé exactamente, me estoy perdiendo. Porque son tantos los enigmas, las abstracciones, las contradicciones, matemáticas, filosóficas, lógicas, físicas, que son tan difíciles a veces de aprender en su plenitud. Podríamos decir como lo sería intentar comprender la noción de infinito. Es esa misma sensación. A uno le resulta apasionante esos enigmas del Big Bang, diríamos, del origen del universo, que dices, qué atractivo, quieres seguir leyendo sobre ello. Pero llega un momento que dices, pero esto no lo puedo entender, sobrepasa. Sobrepasa los límites de mi comprensión. El léxico, en algunas ocasiones, es también opaco. Fíjate que hay un crítico norteamericano, escribió sobre los cuentos de Ted Chan, diciendo que afortunadamente son breves, porque dice el crítico, si fueran muchos más largos, la cabeza de los lectores podría estallar. Y es verdad, porque es así, las paradojas, los nudos que hay que desentrañar son muy complejos, pero a la vez, insisto en esto, para que nuestros oyentes no se echen para atrás, el lector se siente en todo momento fascinado. Roza, llega a vislumbrar, intuye, atisba un misterio, pero que en el fondo es humano, es sensible, es cercano, es conmovedor, que te llega, que te toca, toca el espíritu, toca el alma, que incluso, como decía, llega a emocionar. De manera que, así, presentados de manera general, ahora si quieres hablamos un poco de algunos de los cuentos y por dónde se desenvuelven, pero presentados de un modo general, como ves, muy atractivos, yo sugiero al oyente que venza esa posible prevención que pueda tener acerca de este lenguaje, de estos temas, de estos ámbitos, y que se deje llevar porque, con esfuerzo, lógicamente, hay que esforzarse, pero va a disfrutar enormemente. Bueno, la historia de tu vida es el primero, ¿no? De esos volúmenes que nos presentabas, Alberto, supongo que el título tiene algo que ver con lo que luego sucede ahí, es de la vida de los humanos, de la vida de cualquier persona, de lo que se trata. No, el título es uno de los cuentos, hay un cuento que es la historia de tu vida. La historia de tu vida. Entonces, bueno, en la reseña que yo voy a presentar en el blog, aquí no voy a tener tiempo, en la reseña que voy a presentar en el blog voy a glosar muy brevemente y dar una pequeña pinceladita de cada uno de los 17 cuentos, ¿no? Aquí voy a contar por encima algunos de los más llamativos. Pues, por ejemplo, la Torre de Babilonia. Estoy todavía en el primero, lógicamente, en la historia de tu vida. La Torre de Babilonia, para que veas también, porque es muy curioso, porque cuando hablamos del futuro, de ciencia ficción, parece que estamos hablando necesariamente de años posteriores. Las historias de Ted Chiang son, con una premisa científica, se desenvuelven en escenarios, en épocas históricas muy variadas. Esto estamos hablando del mito bíblico de la construcción de la Torre de Babilonia. Solo que en este caso, los constructores construyen, levantan, una torre de unas dimensiones despesuradas. Si la torre estuviera tumbada sobre la llanura de Shinar, se nos cuenta, se tardaría dos días en caminar desde un extremo al otro. Es una torre que pretende tocar la bóveda celeste, pero no solo tocarla. Hay un grupo de trabajadores seleccionados, se nos relata todo el proceso, las diferentes capas, etc. La misión de esos trabajadores seleccionados es perforar y atravesar dicha bóveda para acceder a un cielo cuyo conocimiento supondrá una revelación inimaginable para el ser humano. Acaban descubriendo, y no hago spoiler, que el mundo está envuelto sobre sí mismo. Y ahí está la cuestión de la curvatura del tiempo, ahí está el concepto científico que se nos escapa, pero la narración es brillante, muy imaginativa. El cielo y la tierra se tocan. Es el descubrimiento que hacen los primeros que acaban de horadar la bóveda celeste. Fíjate, el segundo de los cuentos se llama Comprende, es genial. Parte de una anécdota más o menos trivial que se va desarrollando hasta unas consecuencias extremas. Un hombre cae bajo una capa de hielo y no encuentra la salida. Y en esos minutos, una hora, está prácticamente angustiosa, bajo el agua alada, lo rescatan, ha perdido prácticamente absolutamente la conciencia y su cerebro está casi irremisiblemente dañado. Los médicos van a probar con él una medicación nueva y ahí entra la dimensión de ciencia ficción, la hormona K, que revela muy pronto unos inesperados efectos secundarios. De manera tenue inicialmente, pero luego mucho más acentuada, aumenta la velocidad y comprensión lectora del personaje y poco a poco, con nuevas dosis, un desarrollo desmesurado de su inteligencia. De manera que es capaz de entender el sentido global de todo lo que experimenta. Su cerebro se acaba convirtiendo en un cerebro portentoso, muy fuera de las dimensiones de nuestro cerebro y de lo inteligible por nuestro cerebro. Las derivaciones de este hecho se cuentan en la narración, de una manera también muy, muy, muy sugerente. Dividido entre cero, fíjate qué cuento, es un cuento que parte de una ecuación supuestamente muy conocida, e elevado a pi i más uno igual a cero, para partir de ahí la protagonista, que es una profesora, acaba demostrando que la aritmética como sistema formal es inconsistente y que por lo tanto las matemáticas ya no tienen sentido. Y se nos cuenta esa historia con, insisto, la intuición, un juego entre la intuición de la belleza argumentativa y para el lector también una cierta sensación inquietante de ininteligibilidad de lo que está leyendo. Pero es muy, que yo creo que ese dualismo, como acabo de contar, es uno de los rasgos de la literatura de Chan. Pero muy interesante. La historia de tu vida, es el tercer cuento, es el que da lugar a la película, pero prefiero hablar de él cuando hablemos de la película. 72 letras conecta dos ideas muy atractivas, que es una muy conocida, que es la historia del Gólen, que hay mucha tradición en la literatura y en el cine fantástico, que es esa estatua de arcilla que el rabino Loeb de Praga le da vida, le da vida escribiendo sobre su figura una palabra sagrada, es decir, como la palabra da vida. Entonces, a partir de ahí ese juego, Chan lo lleva a la clonación de seres humanos, es una historia de un científico en la Inglaterra victoriana que cultiva una especie de megafetos a partir de espermatozoides y le insufla vida, al modo que el rabino o el Gólen, mediante la palabra. Pero en este caso es un aporte léxico. Imprime, de una manera también que entra en un territorio complejo desde el punto de vista científico-técnico, imprime palabras en esos espermatozoides. La evolución de la ciencia humana es interesante porque se especula sobre una inteligencia sobrehumana que nos desborda la inteligencia convencional. Estoy buscando, porque en ese cuento, el que acabo de comentar, la evolución de la ciencia humana, habla de, un pequeño detalle, una adecuada que es muy representativa de la obra de Techan, a mi juicio. Habla de la crisis de las revistas científicas en un universo en donde la inteligencia está tan desarrollada que se ha puesto, diríamos, de moda o es lo convencional, la TDN, la transferencia digital neuronal. Es decir, transmitimos información y comunicación a través de las neuronas. Entonces, lo que se plantea en ese cuento es, o desencadenante, es la obsolescencia de las revistas de investigación convencionales que se hacen a través de estudiosos normales, mediante investigaciones, mediante el papel, etcétera. ¿Qué sentido tiene esto cuando el ser humano se comunica a través de esa transferencia digital neuronal? Y hay una reflexión en el cuento, interesante para el cuento, pero yo creo que se puede extrapolar a toda la obra de Techan. Dice el cuento, hace 25 años, desde la última vez, que un informe de investigación original fue enviado a nuestros editores para su publicación, lo que hace que este sea un buen momento para revisar una cuestión discutida, muy discutida por aquel entonces. ¿Cuál es el papel de los científicos humanos en una época en que las fronteras de la indagación científica han quedado más allá de la comprensión de los humanos? ¿Qué pasa con una literatura en donde se nos habla de cosas que están más allá de nuestra propia comprensión? En donde la inteligencia del autor y la complejidad de los temas que trata van más allá de la capacidad de comprensión del lector. Pues bien, ¿qué pasa? Que pese a todo, si hacemos un poco de esfuerzo, somos capaces de disfrutar enormemente con esas hipótesis sugerentes de los cuentos. Por ejemplo, el infierno es la ausencia de Dios. No es de los más interesantes, pero es una historia religiosa, con ángeles... La idea de Dios está muy presente en muchos cuentos, hablaré de ello en otro posterior que es mucho más sugestivo. El libro se cierra con un cuento magistral. ¿Te gusta lo que ves? Documental, se llama así. Y lo que presenta, la fórmula, ya ves que los tipos son distintos, las ambientaciones son diferentes, los formatos, la estructura... Esto se nos transcribe, se incorporan las transcripciones de los supuestos intervinientes de un supuesto reportaje televisivo sobre el aspectismo. Y esto está muy bien, es muy interesante. El aspectismo entronca con el racismo, con el sexismo, dice Tezchan. Durante décadas la gente ha estado dispuesta a hablar de racismo y sexismo, pero aún no se decide hablar de aspectismo, el prejuicio que califica a la gente por su aspecto físico y que, por lo tanto, condena, en muchos ámbitos, en el profesional, en el social, en el académico, en el sentimental, a las personas poco atractivas. Entonces, el escenario que nos cuenta el relato, los científicos han descubierto un dispositivo que induce, en quienes hacen uso de él, es un uso temporal, lo puedes revertir, si quieres, y es un uso comercial, se compra el artilugio. Induce la calignosia, es decir, la imposibilidad de apreciar la belleza física. Y, por lo tanto, claro, desconocen los individuos si una persona es hermosa o fea o algo intermedio. Y, por lo tanto, llevando al extremo toda esta situación, nos encontramos en un mundo muy, muy atractivo, muy interesante. Las consecuencias que tiene el que no... Bueno, como los niños pequeños, un niño hasta que no tiene conciencia, hasta que tiene cuatro años, no distingue lo feo, lo proscripto socialmente, no establece esas decisiones, no tiene prejuicios, no tiene, no es capaz de... Simplemente se acerca a todo el mundo exactamente igual, no distingue la higiene, no distingue... ¿Por qué? Porque esos conceptos no los tiene interiorizados. Bueno, pues es muy interesante. Ted Chan explica el desencadenante del porqué, el porqué del cuento, por qué lo escribió. Dice que unos psicólogos, al parecer, llevaron a cabo un experimento en el que dejaron una solicitud de ingreso a una universidad, una solicitud falsa, en un aeropuerto, como si estuviera perdida. Y las respuestas, bueno, como estaba perdida, la gente, mucha gente, la devolvía. Las reacciones de devolución de estos expedientes cambiaban en función de la foto, porque cambiaban la foto del que la ha perdido, del autor del documento. Y resultó en el experimento que era mucho más probable que la gente enviase por correo la solicitud si el solicitante era atractivo, que en caso contrario. Ese fue el desencadenante y entonces postuló este mundo en donde no distinguiéramos, no pudiéramos establecer juicios de valor acerca de si una persona es atractiva o no. Como ves, temas de la vida cotidiana muy interesantes que inducen a reflexiones sobre aspectos trascendentales, en cierto modo, de nuestra existencia, pero contados con un matiz científico muy poderoso, el juego de la invención, del desarrollo técnico y con términos también, con un lenguaje a veces, como decía, abstruso porque se mueve en esos ámbitos. Eso por un lado. Luego, exhalación, a mí me gustó más. Exhalación es todavía, bueno, son más años, han pasado muchos años desde uno a otro, ha tenido mucho más tiempo para depurar. Son nueve historias todavía más portentosas, más sugerentes. Y una de ellas también lleva como título exhalación, en una de las historias. Exacto, efectivamente. El título, el libro se llama como una de las, como una de las, de los cuentos. El primero, El comerciante y la puerta del alquimista, las referencias son explícitas, una mención expresa a las mil y una noches, es esta estructura del cuento dentro del cuento, los viajes en el tiempo, entonces es un comerciante de Bagdad que atraviesa la puerta de los años, que tiene en su comercio un invento, o un viejo alquimista tiene este invento, este prodigio en su tienda, le permite avanzar o retroceder dos décadas para encontrarse con quién se ha sido o quién se va a ser. Bueno, a diferencia de las historias de viajas en el tiempo clásicas, aquí el viajero no puede alterar lo que va a ocurrir luego. Es decir, la presencia de aquel clásico del cine, el clásico sí, de cierto modo, a mí no es una película que me haya gustado demasiado, Regreso al futuro, cuando el protagonista contacta con los que van a ser sus padres, que todavía son novios, y la que es su madre parece que se enamora de él y no puede, debe rechazar ese hecho, porque en caso contrario sus padres no se conocerían y por tanto él no habría nacido nunca. Esta opción no existe en este cuento, pero hablamos también de un clásico de la ciencia de ficción, Los viajes en el tiempo, utilizado como excusa para tocar profundos temas filosóficos. El cuento de exhalación también es muy interesante, con elementos muy sorprendentes, que sólo enumerarlos ya llama la atención. Hay unos pulmones recargables, hay un estudiante de medicina, de anatomía, que es capaz, es posible entonces, de autodiseccionarse. Hay unos humanos que están muy robotizados, un cerebro que está ocupado por pequeños engranajes muy extraños, compuestos por leves láminas de oro. Hay una aventura de búsqueda de los recónditos, más perdidos recónditos, esto, entre hijos de la mente. Hay un universo que nace de una exhalación, de una bocanada de aliento, que también da lugar a reflexionar sobre el posible destino de la humanidad. Y todo ello envuelto en esto que decía al principio de un mensaje optimista. Contempla la maravilla que constituye la existencia y alégrate de disfrutar de esa posibilidad. Ese tono siempre ilusionante, siempre esperanzado, a mí me ha parecido verlo en numerosos cuentos de Tetcham. Lo que se espera de nosotros, que es otro relato muy breve, es muy curioso, porque se nos presenta el pronóstic. El pronóstic es un aparatito que es como una especie de lladero, de control remoto para abrir el coche. Pero tiene una peculiaridad, es un botón y una luz LED de color verde. Si aprietas el botón, la luz se enciende. El problema es que cuando quieres apretar el botón, en el momento en el que lo vas a apretar, una décima de segundo antes, la luz ya se enciende. Y por tanto no llegas a apretar el botón. Si sospechas que la luz se va a encender en algún momento determinado y esperas con el dedo sobre el botón a ver en el momento en el que puede surgir para ver si te da tiempo a apretar el botón antes, no lo haces. Porque la luz siempre se enciende, lo intentes premeditadamente o no, siempre se enciende antes de que aprietes el botón. A partir de ahí, y aunque parezca sorprendente, construye Chan un cuento en donde incluye subyugantes y muy profundas reflexiones sobre el libre albedrío, sobre el determinismo. Claro, te cuenta que en el fondo ese artilugio lo que postula es la absoluta inutilidad de nuestros actos. Porque hagas lo que hagas, la luz va a salir cuando quiera salir. Vamos a decirlo así. Entonces hay reflexiones muy interesantes, se habla del suicidio, las gentes se suicidan ante la conciencia de que sus decisiones no sirven para nada. Bueno, hay con todas las paradojas que genera ese tipo de esfuerzos. El ciclo de vida de los elementos de software es otro cuento, el más largo, yo no hablaría de cuentos, son más de 100 páginas, se trata en realidad de una novela corta y también es fascinante. Aunque la verdad es que el vértigo aquí en este caso es absoluto, porque hay una jerga también muy complicada. Entonces resulta que se crean, es un mundo de creaciones virtuales, los digientes, entes digitales, son organismos artificiales como muñecos que viven en entornos virtuales, muy de moda también, muy actualizado, por el metaverso. Los avatares, esos también. Claro, los avatares de Zuckerberg, del metaverso. Entonces estos organismos artificiales, la peculiaridad del cuento y lo que lo convierte ya en una especie de juego de muñecas rusas que uno se pierde, es que puede saltar al entorno nuestro convencional, tangible. Y realmente hay un momento en el que el lector no sabe dónde se encuentra. Si está, la peripecia que le están narrando se desarrolla en un universo paralelo, o está realmente en la vida cotidiana de los protagonistas, o ya está en su propia vida y se va a encontrar en su propia casa un dirigente entrando por la puerta. Entonces es un mundo con, bueno, se programan mascotas de un desarrollo cognitivo elevadísimo, hay videojuegos hiperrealistas, hay un genoma que se reproduce a voluntades de un ordenador, hay muñecos artificiales virtuales y físicos para el disfrute sexual, hay unas comunidades online extraordinariamente sofisticadas y que, bueno, aprovecha de nuevo Ted Chan para contar ese mundo, pero también para reflexionar sobre cómo son las relaciones sentimentales y emocionales y personales en un mundo de usar y tirar. Bueno, hay un mundo que ya en parte es así, ¿no? Claro, claro, ya está, ya está en germe. Eso ya está, eso lo diría cualquier extraterrestre que viniera seguro que hacía ese análisis. Claro, por eso no resulta muy interesante, porque es lo que yo hablaba al principio, una realidad cotidiana casi conocida pero llevada al extremo por determinadas derivaciones, ¿no? La importancia de la educación y la necesidad del esfuerzo en la educación, que es un tema que le resulta muy sugestivo a Ted Chan, ¿no? El juego de los universos paralelos, el aislamiento y la socialización que conlleva la vida en estas realidades fantasmagóricas, ¿no? También, fíjate, algo que se está apuntando, ¿no? La necesidad, el debate sobre la necesidad de regular legalmente el estatus jurídico en estos mundos, en estos universos. La niñera automática patentada por Deysi es un cuento en donde también cambia de registro y nos presenta un supuesto catálogo de una supuesta exposición sobre la infancia, a lo mejor es real, la exposición y ha ocurrido, ¿no? En el Museo Nacional de Psicología de Ekron en Ohio y ahí da cuenta de un invento, un invento diseñado por un tal Reginald Deysi, que está en el título, matemático nacido en Londres en 1861. Este señor ha inventado una niñera automática, una especie de máquina subrobótica diseñada para cuidar bebés y es una niñera absolutamente racional. Entonces, es un artefacto articulado que, bueno, educa, alimenta y cuida a los bebés aplicando una lógica muy estricta y, por tanto, desprovista de cualquier posible error, de posible descuido humano. Al parecer, todo esto se cuenta en la narración. El inventor, disconforme con el modo en el que una niñera de carne y hueso educaba a sus pequeños, decidió suprimir el posible error humano y construir este artilugio. Solo que este artilugio, como puedes imaginar, tiene también efectos perniciosos y, por tanto, le permite al autor reflexionar, primero, acerca de la educación, de cómo debe ser el esfuerzo, si hay que esforzarlo, si todo tiene que venir premeditado y también sobre otras cuestiones con esta vena que podríamos llamar moralizante que está presente en muchos de sus relatos. La verdad del hecho, la verdad del sentimiento también encontrarás en cuanto cuente de qué va, que tiene una extraordinaria vigencia, independientemente de que lo que hoy vivimos no deja de ser un germen muy pequeño y todo lo que quizá acabe siendo lo que él nos cuenta en su narración. Allí se nos presenta el REMEM. El REMEM es el vídeo ubicuo. Es una tecnología que hace posible conservar una grabación permanente en vídeo de toda nuestra vida. De tal manera que cuando recordamos, recordamos aquello que nos viene inopinadamente en nuestra memoria o que hacemos esfuerzo por recordar. El REMEM no necesita esto. El REMEM trae a tu presencia todo aquello. Si tú dices, se nos cuenta en la narración. ¿Te acuerdas de cuando bailamos la conga en la boda? El REMEM te pone la grabación del vídeo de cuando bailaste la conga en la boda. De tal manera que el acto de recordar deja de tener sentido y pasa a convertirse en consultar el software. Y por tanto, a partir de ahí ya tenemos el cuestionamiento del recuerdo. Recordamos hechos. La máquina puede recordar hechos, pero todo lo demás, es decir, somos... Lo que vamos añadiendo cada vez que recordamos, ¿no? O sea, le faltaría eso a la máquina. Claro. Y ahí está el enfoque humanista de Chang, ¿no? Nosotros no somos los hechos que hemos vivido, somos los sentimientos que reformulamos. Y más el tiempo que vivimos. Claro, mezclamos recuerdos, sumamos olvidos, reconstruimos vivencias, pero a nuestro lado nos contamos. Somos historias. Y así lo dice el narrador. La gente está hecha de historias. No somos la acumulación imparcial de cada uno de los segundos de nuestra vida. Por tanto, como ves, un tema también muy, muy atractivo, ¿no? El gran silencio es un relato muy corto y también parte de una supuesta exposición, un vídeo multipantalla presentado que supuestamente llegó a presentarse en la 56ª Bienal de Venecia y también, bueno, hace referencia a la vida inteligente fuera de nuestro planeta, la comunicación entre humanos y animales. Se habla también porque hay mucho humor en las capacidades cognitivas ocultas de los papagayos que supuestamente sí que piensan y sí que tienen esas capacidades y que dicen sois buenos, os queremos, los dicen los papagayos a los seres humanos. El penúltimo cuento del libro y estoy terminando es también muy, muy interesante, se llama Onfalo y es, lo protagoniza una científica que, a la que oímos rezar una oración a Dios para agradecerle los pequeños logros de su cotidianidad rutinaria. Estamos en un mundo en el que la existencia de Dios es admitida sin ninguna duda y ello es así por dos pruebas fundamentales. Los anillos de los árboles, sabes que los anillos de los árboles a partir de su momento en el que se plantan pues van creciendo y por lo tanto cada anillo permite datar. Bueno, pues se encuentran árboles en esa civilización que no tienen anillos de crecimiento y por lo tanto han sido creados de la nada no tienen antecedente. Por otro lado se descubren unas momias que proceden del desierto de Atacama en Chile que no tienen ombligo y el título Onfalo el ombligo no tienen ombligo por lo tanto no hay antecedente no ha habido madre tampoco. Conclusión pruebas inequívocas de que hemos sido creados de la nada de la existencia de Dios. En ese mundo esta científica reza a Dios científica reza a Dios por los logros de su día a día normal. Sin embargo un revolucionario hallazgo científico en el campo de la astronomía hace dudar y el cuento nos habla de esa duda de esta creyente científica de esta duda que se le instala en su mente en su cerebro como consecuencia de ese descubrimiento científico. Y por último la ansiedad es el vértigo de la libertad también cierra el volumen de una manera magistral. Hay un prisma un ingenio de la época el prisma es casi un acrónimo de pasarela intermundos maximizada que permite la divergencia fíjate que bonito esto ojalá pero a la vez que aterrador la divergencia de la propia vida a partir del momento en el que pones en marcha el prisma tú compras el prisma es objeto de tráfico comercial se compra con diferentes niveles por lo tanto con diferentes posibilidades tú compras el prisma y en el momento en el que lo pones en marcha puedes ver mejor dicho nacen todas las posibilidades en las disyuntivas de tu vida has decidido hoy salir a comer a la calle o quedarte en comer en casa el prisma permite que se desarrollen las dos vidas y eso en cualquiera de los puntos de cruce por lo tanto como ves la sensación de vértigo es absoluta porque claro luego además no hay que elegir no hay que elegir podemos hacerlo podemos hacerlo todo las posibilidades podemos vivir las diferentes personalidades lo que en el cuento se llaman los para yo los diferentes para yo hablan entre sí y por lo tanto tienen ocasión de comentarse qué hubiera pasado si entonces también como digo la sensación es vertiginosa pero de nuevo la reflexión acerca del determinismo del libre albedrío de la toma de decisiones de la responsabilidad moral que se deriva de las decisiones todos esos son temas que están presentes en un cuento que tiene un cierto leve pero perceptible aire de thriller muy 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 interesante que además como digo cierra de manera magnífica un segundo volumen que junto al primero son dos obras de lectura a mi juicio indispensable aún en el caso de que como ocurrió conmigo algunas de las bastantes incluso de las cuestiones se nos escapen en la comprensión de su profundidad última lo que sí comprendemos es muy atractivo nos hace pensar y además las relaciones los temas las ideas son muy originales muy sugestivas y el modo de contarlas nos mantiene nos mantiene enganchados a los cuentos durante mucho tiempo además son cuentos que salvo este que he dicho que tiene 100 páginas los demás son de dimensiones relativamente asequibles por lo tanto permiten una lectura en mi caso por ejemplo es una lectura en paralelo yo puedo leer una novela no puedo leer a la vez dos novelas simultáneamente pero leer una novela leer un ensayo leer poesía y leer cuentos sí que se puede hacer entonces tú tienes el libro encima de tu mesa encima de tu mesilla y cada noche lees un cuento a mitad del día tienes 20 minutos libres o una horita y te lees el cuento es una lectura muy propicia para un viaje etc de verdad que altamente recomendable Ted Chiang y ya estamos esperando a que en los próximos 20 años volvamos a tener un libro con 5 cuentos portentosos bueno entre tanto disfrutar de estos Alberto y me comentabas que la película La Llegada se basa precisamente en uno de esos cuentos que es la historia de tu vida creo que me has comentado bueno pues háblanos un poco de esa película que muchas personas seguro que la han visto pero habrá otras que seguramente no yo vi La Llegada antes de leer a Ted Chiang no ya antes de leer el cuento antes de leer a Ted Chiang ya he dicho que la ciencia ficción no es un ámbito que me interesara ha sido la repercusión mediática que tuvo la publicación después de tanto tiempo del segundo de los libros de exhalación esa repercusión mediática fue lo que me hizo interesarme por el autor querer leer sus dos libros y ahora volver a verla de nuevo la película tras haber leído el cuento de origen claro si yo digo cuáles son los conceptos teóricos científicos que se exploran en el cuento y en la película pues la gente desconecta inmediatamente el principio del tiempo mínimo de Fermat los principios variacionales de la física la masa de Planck el cambio de spin del átomo del hidrógeno la refracción de la luz y tantos otros inextricables enigmas científicos están en la base y se mencionan expresamente yo no hubiera sido capaz de deducirlos se mencionan expresamente en el relato un cuento que es una narración fascinante sobre el tiempo sobre el destino sobre el amor sobre la entrega y en definitiva sobre el sentido de nuestras vidas llegan a la tierra unas muy extrañas naves alienígenas en el relato 112 en la película 12 son unos artefactos inmensos descomunales de medio kilómetro de altura que llenan de inquietud el mundo y esa llegada lleva a las autoridades a solicitar la colaboración de una doctora la doctora Louise Banks que es la el personaje que hace Amy Adams en la película la autoridad que solicita su colaboración es también un actor conocido Forrest Whitaker que estaría muy conocido en Hollywood solicita su colaboración como experta lingüística para interpretar el incomprensible lenguaje de los extraterrestres los extraterrestres son unos seres sorprendentes son una especie de pulpos heptápodos tienen siete patas que emiten unos sonidos inarticulados que están fuera del alcance del entendimiento humano y esa es la razón por la que esta doctora la doctora Banks que ya ha colaborado con la ciencia perdón con el ejército con las autoridades en otras ocasiones pues reaviven las autoridades esa relación con ella y la llamen para interpretar ese extraño lenguaje en el caso de la película hay una dimensión que no está en la novela no está en el cuento perdón que es la dimensión diríamos geoestratégica geopolítica las doce naves aparecen que no son naves en realidad son unos monolitos sin puertas sin ventanas como digo muy altos muy grandes cerca de medio kilómetro de los que sí van a salir estos alienígenas pero aparecen en diferentes ciudades del mundo y hay una dimensión la película se centra en el monolito que aparece en Estados Unidos y precisamente la doctora que ha colaborado con el ejército y con las autoridades norteamericanas en otras ocasiones en las guerras en Irán creo recordar como intérprete para interpretar determinados documentos determinadas claves de mensajes encriptados etc. pues la vuelven a llamar para este asunto los dos interlocutores que se llaman a los que llaman en el libro en el cuento le llaman aleteo y pedorreta porque los ruidos que hacen suenan como aleteo y pedorreta en la película los llaman abot y costelo como la famosa pareja de cómicos norteamericana clásica entonces bueno lo interesante es que la concepción del tiempo y por lo tanto la del lenguaje de estos extraterrestres es radicalmente opuesta a la nuestra la nuestra nuestra concepción del tiempo y por lo tanto del lenguaje es cronológica y causal es decir nosotros experimentamos los acontecimientos en un orden y percibimos la relación de los acontecimientos como causa y efecto de manera que si yo apago ahora al ordenador el efecto va a ser que no nos vamos a ver y por lo tanto el tiempo es un tiempo cronológico hay un antes hay un después etc. para estos alienígenas y esto lo acaba descubriendo con extraordinaria perspicacia y también con extraordinaria empatía porque la comunicación ya es bellísima son bellísimas las escenas de comunicación con aquellos seres monstruosos gigantescos lo acaba descubriendo el talento la perspicacia y también como digo la sensibilidad y la empatía de la doctora acaba descubriendo que para ellos el tiempo y por tanto el lenguaje es global y teleológico finalista es decir ellos experimentan todos los acontecimientos a la vez y perciben la intención que hay en todos ellos dicho de otra manera para que ellos perciban tengan un conocimiento global de todo deben conocer los efectos antes de que se produzcan las causas o ven los efectos antes de que se produzcan las causas y por tanto esa concepción del tiempo es radicalmente distinta y condiciona el lenguaje porque el lenguaje son unos extraños símbolos muy bonitos aluden muy indirectamente muy indirectamente no son exactamente lo mismo la portada de exhalación y no es exactamente lo mismo entre otras razones porque el cuento la historia de tu vida no está en este volumen sino en el otro son unos extraños círculos con formas muy distintas con pequeños matices en donde está de un plumazo podríamos decir todo todos los hechos todos los acontecimientos la totalidad lo que ocurre es que en tanto que la doctora llega a comprender ese lenguaje acaba participando de esa visión de la realidad y por lo tanto de esa visión del tiempo en otras palabras ella ve todos los acontecimientos va a ser capaz de ver todos los acontecimientos sin pasado ni futuro va a conocer los efectos antes de conocer las causas y eso va a tener una repercusión fundamental en dos dimensiones que juegan en paralelo a la historia del contacto directo con los extraterrestres dos que en el cuento es solamente una la que coincide en el cuento y en la novela es la historia de la vida de la propia doctora con su hijita no quiero desvelar nada pero hay acontecimientos con su hija en la vida de su hija de su pequeña hija que va creciendo que van a ocurrir en el futuro pero que la doctora ya va a conocer y por lo tanto ese relato en paralelo se narra la relación con la niña el diálogo con la niña pero un diálogo en el que la madre sabe se mueve constantemente de atrás hacia adelante de antes de su concepción de antes incluso del conocimiento de su padre del que va a ser el padre de la niña hasta cuando la niña nace las consecuencias que va a haber después pero todo esto entremezclado de una manera global y esa vertiente es con la excusa del juego científico esa vertiente es muy humana es emotiva es conmovedora es realmente te hace sentir te hace emocionar cuando ves la película hay otra dimensión en la película que no está en el cuento que es la dimensión como decía antes de la política claro hay un monolito en China hay un monolito en Estados Unidos hay un monolito en la India y cada uno quiere reaccionar como quiere reaccionar entonces la reacción de China es radicalmente distinta porque claro hay un riesgo enorme hay quien ve en los extraterrestres como ocurre con nuestra doctora como una posibilidad ve su presencia como una posibilidad de establecer un contacto con otro mundo un contacto por lo tanto pacífico cercano empático como he dicho hace un momento pero claro la tendencia natural de las autoridades norteamericanas y de todas las demás es de ver ahí una amenaza en que vienen en son de paz lo que nos interesa del lenguaje no es transmitir nuestra bienvenida es preguntar por qué venís que hay un arma poderosísima que va a acabar con nosotros y las reacciones ante los lentos avances en el conocimiento de ese lenguaje por parte de la por supuesto vemos la imagen de Estados Unidos pero cada uno de los países tiene sus propios equipos de científicos de lingüistas intentando desentrañar las conversaciones de los alienígenas entonces las reacciones no son en todos los hay algunos que son algunos países que son más pacientes están dispuestos a acercarse más amablemente a estas presencias extrañas y hay otros que muy pronto interpretan cualquier gesto no bien interpretado lo interpretan como una amenaza etc. Ese juego geopolítico también es muy interesante la película es genial el cuento es muy bueno pero la película a mi juicio es deslumbrante yo la recomiendo tenemos 12 días de vacaciones la mayor parte de los oyentes tienen 12 días de vacaciones por delante dos libros de relatos formidables antes del día 17 que se acerquen a la exposición de Madrid que les va a abrir también muchas vías de lectura de interés de disfrutar de placer y esta película la llegada magnífica extraordinaria llena de emoción llena de sensibilidad y llena también de bueno de reflexión de pensamientos de temas muy 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 atractivos para detenerse en ellos horas si así nos interesara bueno una propuesta desde luego inesperada para mí no esperaba esta propuesta muy interesante Alberto lo que nos traes hoy como seguramente también quedará muy bien para despedir el programa el fragmento que siempre tenemos aunque antes seguro que también la elección de la música habrá sido majestuosa magistral con qué vamos a cerrar el programa con qué música bueno tengo un fragmento que voy a dejar en el blog pero no aquí porque es algo más largo que es un fragmento del comienzo del cuento de este cuento de la historia de tu vida que ya explica un poco esto que ya contiene más que explicar contiene las claves de la presencia de los extraterrestres el juego del tiempo que va y viene la historia de la niña etcétera están ahí en esa primera página del cuento pero como es algo más largo como digo no voy a leerla la dejo en el blog y quiero contar voy a leer un fragmento también de este libro que también está en la película y que conecta con la opción musical que he elegido para cerrar el programa he elegido un tema de la banda sonora de la película una banda que es una banda sonora una música que es enigmática que es envolvente que es muy inquietante es muy evocadora está compuesto por Johan Johansson y la última pieza de la banda sonora se llama Kangaroo y ilustra musicalmente una idea que es básica en el relato y que se formula en el propio relato con este texto que voy a leer y que repito también pasa a la película es una anécdota que se cuenta en la narración que el propio narrador y la doctora Luis Banks en la película afirman que probablemente sea falsa con ella y con a continuación la pieza musical que la complementa cerramos el programa por hoy y me despido hasta dentro de 15 días como siempre deseando que nuestros oyentes quieran volver con nosotros prometiendo que en el tercer trimestre habrán nuevas y espero que interesantes propuestas de lectura muy bien pues felices vacaciones también para ti Alberto y estamos ya pues eso deseando escuchar este último apartado del programa la lectura de ese fragmento cuando quieras en 1770 la nave Indiago del capitán Cook encalló en la costa de Queensland Australia mientras una parte de sus hombres hacía las reparaciones Cook encabezó un equipo de exploración y se encontró con los aborígenes uno de los marineros señaló a los animales que daban saltos a su alrededor con sus crías metidas en bolsas y le preguntó a un aborigen cómo se llamaban el aborigen contestó kangaroo desde entonces Cook y sus marineros se refirieron a estos animales con esta palabra no fue hasta después que supieron que significaba ¿qué has dicho? no fue hasta después no fue hasta después 那就 Gracias.